En este tutorial de la serie básicos Veremos dos comandos muy importantes Tanto para manipular como para visualizar en 3D El primer comando será el 3R o 3D Rotate Para eso hicimos dos cajas Cambiaremos el punto de vista a isométrico Y vamos a rotar estas dos cajas 3DR 3DRotate Enter Seleccionaremos la primer caja Y aparece este guismo La primera opción que nos presenta es en donde lo queremos colocar Yo lo voy a colocar en el centro inferior de esta caja Cuando nos ponemos sobre el guismo Cambia de color el aro que queremos rotar En este caso voy a rotar este Una vez que se pone amarillo lo selecciono Y voy a girarlo 45 grados Enter Y este Va a hacerse la misma operación 3DR 3DRotate Enter Seleccionamos Enter Y la primera opción es donde lo queremos poner Lo pongo aquí Con el mismo Cuando se pone amarillo en este caso Y le doy Menos 45 Enter Veremos el estilo visual Entonces Los dos elementos se giraron a 45 El otro comando que vamos a ver Es el 3D O 3D Orbit Con esto Podemos visualizar los elementos En 3D En algún tutorial más adelante Veremos las formas de personalizar nuestros comandos Pero para efectos de estos tutoriales Quise demostrarlo con las formas y los nombres Habituales de AutoCAD Por último voy a mover Este elemento de esta esquina Esta esquina Pues simulando Una losa dos aguas Y El bonus de este tutorial Será Press Pull Con Press Pull Solo con tocar la Cara del elemento Se puede Extruir 3D O Y tenemos pues Los dos elementos Como si fueran Losas inclinadas Con esto Terminamos este otro tutorial De la serie básicos Gracias Gracias